DJ Wilmer DJ Wilmer DJ Wilmer DJ Con más poder en las mezclas Con más poder en las mezclas En vivo DJ Y no sé qué decir Me provoca llorar Por esos recuerdos Triste y solitario Al control de la música Wilmer DJ Arriba esa mano los que puedan Y los que no Lloren Es, 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 es Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no me indigas mi sufrimiento? En estos momentos te acompaña ¡Alegría! Wilmer DJ ¡Cielo, Mato! ¡Cielo, Mato! ¡Alegría! ¡Cielo, Mato! ¡Suscríbete! 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 Baila pajarito 100% en vivo ¡Baila pajarita! ¡Te estoy milagro! ¡Baila pajarito! Siempre invitada, nunca igualada ¡Así se toca Angelito Porras! ¡Aquí tú! ¡Junior! ¡Eh! 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 ¡Ahí se toca Angelito Porras! ¡Eh! 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 ¡ Vamos a primera vista Vamos, que físico Chiche Bien enamorado estoy Hasta las patas Si me parece, ponte vea mamacita Diez peces Angelito querubín Chiche Fera fin Pin, pin Pin, 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 pin Acérquese, acérquese Ahí está bonito Chiche 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 Chiche